Vecinos de 27 comunidades del municipio de Petoa, Santa Bárbara, exigen al gobierno central la pronta restauración del puente que está sobre el río Chamelecón, ya que más de 40.000 habitantes están siendo afectados. En primer lugar, todavía estamos vivos, pero más sin embargo con problemas ceros para poder conducirnos a Cogradiva, San Pedro Sula. Usted puede ver la inmensidad de terreno que hay allá con aldeas de todo tipo, hay ganaderos, hay productores de café, de caña, de yuca, de papaya y todo, y por aquí sale. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vendemos? No hay problema, no se puede vender porque no hay salida. Bueno, nos preocupa que esto dure tanto tiempo sin adentro porque esto es lo importante para esta zona. Este es un pulmón donde excluye leche y miel, como dice la Biblia, para el sector de San Pedro Sula y Cogradiva, pero ahora ¿cómo? Ahí se pierde todo porque no se puede vender. Bueno, ¿aquí vinieron a prometerles? Sí, pero promesas buenas, ya sabemos. El gobierno que está no sirve. El alcalde de José Petoa vía por la ausencia, se fue por Estados Unidos, no ha vuelto porque el piso que ahí se lo robaron. Lo que podían verle a este pueblo por servicio de los pueblos pobres, se lo comieron en vanidades. Entonces también estamos reaccionados porque hasta ahorita estamos viendo cosas reales que se pueden dar al futuro, no mañana, que coste. Roger, es triste decirlo, pero realmente aquí no tenemos alcalde ni mucho menos autoridades que nos defienda hacia el Congreso. Es lamentable decirlo, pero Mario Pérez no ha hecho nada aquí por el sector. Pero aquí vino Mario Pérez. Vino Mario Pérez y otras personas que la mandó el actual presidente, nuestro presidente, pues, ¿cómo se llama? Juan Orlando. Juan Orlando, sí, exactamente. Pero realmente vino una superintendente a decir de que este puente estaba obsolete, que no tenía solución y que aquí la única solución era hacer un puente bueno de vuelta. Nuevo, o sea, si no pueden reparar el viejo, no digamos hacer uno nuevo. Un puente nuevo y lo otro que dio Mario Pérez es que tenía que hacerte por lo menos unas unas gradas para que nosotros viajáramos cuando el río esté crecido, pues, así a pie pasa las gradas. Pero yo pienso, Roger, que esto no es solución. La solución es el puente, Roger. Y yo llamo a todos los diputados, tanto a los del Partido Liberal, a Libre y a los del Partido Liberal que se unan, hombre. Que es una causa para todos del sector, pues, aquí somos más de 45 mil familias, pues, que estamos luchando por esto y esto es a diario que lo vimos nosotros. No, 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 aquí lo que hemos tenido solamente es mentira, solamente mentira, porque viene aquí a prometer y ya no es de prometer, es de hacer legalmente. Ellos están en el poder, tienen que hacerlo, no prometerlo. Entonces, estamos totalmente fregados. Aquí, mire, aquí hay días que gastamos 300, 400 mentiras para poder comer una cobradilla, tener el alimento. Los cubiertos en el sector de Rancho Manacal, en el municipio de Petoa, Santa Bárbara, donde los vecinos y autoridades exigen al gobierno central la pronta restauración del puente sobre el río Chamelecón. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger Iraeta.